La información que se dio a conocer a través de más noticias Delegación Veracruz sirvió para que las autoridades tomaran cartas en el asunto. A través de este espacio informativo le dimos a conocer el caso del relleno en un espacio del humedal de la Laguna Real, donde personas no identificadas al momento pretendían construir un seminario. La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente clausuró el terreno debido a que no existe autorización para llevar a cabo los trabajos. Sí, es para un seminario, pero no sé cómo es que dice que vinieron a clausurar. Sí, pues yo sé que es para un seminario. No sé de dónde venga el problema de que vinieron a clausurar. Entonces dice como tres meses ya tiene... Más o menos, sí. Se han estado echando este descompro porque ya metieron una vez y se emparejó. Y ahorita se debe emparejar, pero es que cobran muy caro los trascabos. O sea, ya metieron maquinaria pesada. Sí, ya metieron una vez, la primera vez. Y ahorita ya la segunda. Los hechos ocurrieron en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz. A decir de los vecinos, los trabajos de relleno iniciaron hace tres meses. Durante ese tiempo, camiones de carga pesada, trascabos y aplanadoras entraron y salieron. Los montículos de basura y escombro borraron todo rastro de humedal. Lo más preocupante fue que rellenaron un área prohibida por donde pasan ductos de petróleos mexicanos. A partir de este momento, el propietario de este terreno tendrá que presentarse ante la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente con la documentación correspondiente para aclarar la situación. Mientras tanto, el terreno queda clausurado de manera temporal. Con las imágenes de Genaro Rodríguez, informó Carlos Navarrete. Más noticias.